Buenos días. Les damos la bienvenida a este seminario España-Estados Unidos, una relación empresarial de futuro. Quiero dar, en primer lugar, la bienvenida a los ponentes que inauguran este seminario, al secretario de Estado de Comercio y presidente del ICEX, a don Jaime García Legaz, al embajador de Estados Unidos en España, al señor Solomon, al presidente de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos, a don Juan Rodríguez Cienciarte y al presidente del Círculo de Economía, a don Josep Piqué, al secretario de Estado de Exteriores, a Gonzalo Benito, a las autoridades, a las empresas participantes en este evento y a los medios de comunicación, muchos de ellos moderadores de las distintas mesas que vamos a desarrollar en esta mañana. En este seminario pretendemos explicar la relación empresarial consolidada entre España y Estados Unidos. La inversión de las empresas americanas en nuestro país es duradera en el tiempo y desde hace décadas y ha sido una inversión basada en muchos casos en alto valor añadido con el posicionamiento, la fundación de centros de I más D en nuestro país, lo que ha permitido empleos de calidad, la modernización de nuestro país y posicionar al mismo entre lugares de referencia a nivel mundial como centros de I más D más I y fábricas importantes, por citar alguna, como la de Ford en Almuzazes en Valencia. La inversión española en Estados Unidos también es de alto valor añadido, es más reciente, se ha multiplicado sustancialmente desde el año 2007 por dos en cuanto a la inversión extranjera de nuestro país en el mercado americano y también, como digo, es de alto valor porque se centra en áreas como las energías renovables, las infraestructuras y las concesiones para que sean más eficientes, por tanto, también estamos ayudando a modernizar Estados Unidos y además nos permite que la marca España, las empresas que nuestro país tiene, pueda operar en un mercado altamente competitivo. En definitiva, en la mañana de hoy mostraremos casos prácticos de empresas españolas en Estados Unidos y americanas en nuestro país y, por tanto, esperamos que sea un seminario fructífero para mostrar esa fortaleza empresarial y la fortaleza también, como es lógico, de las inversiones americanas en España y de la inversión española en el mercado norteamericano. Tiene la palabra don Juan Rodríguez Inciarte. El día era nada más que dar las gracias a los dos secretarios de Estado por acompañarnos, al embajador y al ministro Piqué por estar aquí con nosotros. Yo creo que este día es muy importante para la Fundación. Nosotros lo único que pretendemos es mejorar las relaciones de España con Estados Unidos, mejorar las inversiones escolas en Estados Unidos y las inversiones americanas en España. Creo que en los últimos diez años ha habido un incremento brutal de las inversiones por parte de España en Estados Unidos. Cada vez que me reúno con el embajador me recuerda las grandes inversiones que han hecho muchas de las empresas que están hoy aquí. Y yo solo quería hoy aprovechar para ver si detrás de cada realidad, de cada inversión, hay una buena imagen. Y hoy voy a no hablar nada más que poner este video que una empresa americana ha hecho para contar lo que es España. Bienvenido. Welcome to Spain. Welcome to a country deep in recession, where all you hear about is real estate crisis, banking crisis, debt crisis, downgrading, risk premium, speculation against Spain, 25% unemployment, bailout. But we, who run in front of bulls for fun, aren't about to complain or to feel sorry for ourselves. Because what we see, you know, the is the glass half empty or half full bit, is a country full of opportunity. In the midst of the crisis, we've already had some great news. Have we mentioned we're the world and European football champions? But seriously, it's not all about football. The Spanish tourism sector is at an all-time high. In 2011, tourism revenue grew by 14%, and we are the country with the second highest tourism revenue in the world, second only to the United States. Last year, we had 57 million foreign visitors. Spain has a population of 46 million, and that figure will be even higher in 2012. Our exports of goods and services grew by 18% between 2009 and 2011, and we reduced our trade deficit balance significantly. We also reinforced our efforts to globalize our companies. Do you know who is leading the Panama Canal expansion? Who is going to construct the first high-speed train in the Middle East between Mecca and Medina, a consortium of Spanish companies? Who manages airports in cities such as London, Orlando, and Bogota? Who is going to construct offshore wind farms in Scotland? Who supplies wind turbines to the world's leading economies? Who is building desalination plants in Adelaide and the Atacama Desert? Whose systems were used to manage most of your flight bookings to come here? Who Germany put in charge of their air traffic control system, saving time and fuel? Who is developing a vaccine for Alzheimer's disease? Or who supplied the weather station for the Curiosity Mars rover? Sorry. Yeah, we did that too. That's right. Spanish companies are doing all these things and more, led by qualified, creative, sustainability-conscious professionals. Ironically, in the midst of the banking crisis, and according to Euromoney, we have the best bank in the world, and another one that isn't too far behind. Solid banks, even while the industry has been shaken to its foundations. We have an innovative global telecommunications company, able to provide service to over 300 million customers in 25 countries. Our companies are at the forefront of growth sectors such as cleantech, and 13% of our energy consumption comes from renewables. We are the world's leading country in installed solar energy, and the fourth largest in wind energy. We also have giants of the global fashion industry, and multiple companies in this industry, able to dress and supply footwear for the planet. This is a country which today, in these turbulent times, is incubating a growing number of new, dynamic companies ready to make the leap and take their place in the world rankings. The economic crisis is harnessing the entrepreneurial spirit, endeavor, and creativity of Spaniards. No matter what anybody says, we work as hard as we party. In fact, it's possible the current crisis is making us think about how we can do things better. Besides, they say Spain is a fantastic country to live in. Perhaps it's because of our sunshine, our gastronomy, or our diversity, or perhaps because of our healthcare system. After all, Spain has the third highest life expectancy in the world, according to the OCDE. We can raise that to number two if you're lucky enough to be female. I think we can also say that we have a big heart. Well, that's actually been proven. Spain has the highest organ donation rate in the world. And last year, the number of transplants increased by 12%. Yet another reason to be optimistic. Welcome to Spain. We hope you enjoy your stay. Thank you very much. amigos y amigas. Yo, si me lo permiten, después de ver el magnífico vídeo, voy a contarles algo, una historia que viví personalmente, pero que no la cuento por contar una batallita, sino para extraer alguna consecuencia a los efectos de esta sesión de la Fundación y del Foro España-Estados Unidos. Cuando fui nombrado ministro de Asuntos Exteriores, el presidente del Gobierno me dijo, oye, está terminando el acuerdo bilateral de defensa entre España y Estados Unidos. Hay que renegociarlo, pero podríamos aprovechar para intentar darle un salto cualitativo a la relación bilateral y, por lo tanto, más allá de los acuerdos de defensa, vamos a ver si somos capaces de hacer otras cosas. Bien, nos pusimos manos a la obra, la administración entonces era la administración Clinton, Bill, y la secretaria de Estado era madre Norbert. Nos pusimos a negociar los dos ministerios, la Secretaría de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con otros ministerios implicados, y al final las cosas iban tan bien que decidimos no solo renovar el acuerdo bilateral de defensa, sino firmar una declaración política conjunta, que incluía elementos políticos, de intercambio político, de diálogo político, incluía elementos económicos y empresariales, de fomento bilateral de las inversiones y de mejora de los marcos jurídicos respectivos para eso, incluía colaboración antiterrorista, incluía, por supuesto, los temas de defensa y también la cooperación científica y tecnológica. Y esa declaración política conjunta, que es una de las cosas de las que me lo permitirán decir, me siento particularmente y personalmente orgulloso, pues culminó y teníamos que firmarla. Mientras se producía el acuerdo y la firma, hubo unas elecciones en Estados Unidos y ganó el presidente Bush. Y ya sabíamos que el próximo secretario de Estado iba a ser Colin Powell. Y yo le comenté a la señora Albright que hacemos, firmamos, porque la administración Clinton estaba hasta el 20 de enero, como es lógico, firmamos o esperamos a que la nueva administración republicana, pues dé su opinión al respecto. Y Madren Albright me dijo, se lo voy a consultar a Colin Powell y al cabo me llama y me dice, oye, Colin Powell dice que lo hemos negociado nosotros, que por lo tanto lo lógico es que lo firmemos tú y yo, Madren Albright, que vino a Madrid a firmar, yo mismo, y que en cualquier caso no te preocupes, porque no solo asumen la declaración política conjunta en todos sus detalles, sino que están dispuestos incluso a ir más allá. Bien, así fue, firmamos la declaración política conjunta con Estados Unidos y al poco cambia la administración. Voy a visitar a Colin Powell a Washington y yo intentando quedar bien, dije, mire, mira Colin, tenemos que profundizar en esto que hemos conseguido, nosotros estamos dispuestos, yo ya sé que jamás podremos tener una relación como la que tenéis con el Reino Unido, pero queremos acercarnos a ello. Y la respuesta de Colin Powell fue, why not, por qué no. Y efectivamente profundizamos en una relación que tuvo sus frutos, desde luego también desde el punto de vista económico y empresarial, sin ninguna duda, pero de política antiterrorista, de colaboración militar, de colaboración política, que como todo el mundo sabe, pues avanzó muy bien. Después, eso se rompió por razones de todos conocidas, pero se está recuperando, se está recuperando, yo creo que todos podemos percibir el claro apoyo que estamos recibiendo de la administración norteamericana frente a algunos de nuestros problemas. Por lo tanto, creo que si fuimos capaces hace una docena de años de hacer eso y de ser considerados por los Estados Unidos un país aliado, fiable, seguro y útil, porque no vamos a poder repetir esa circunstancia, si solo han pasado 12 años. Tenemos todos esos activos que nos ha enseñado el vídeo. Y por lo tanto, el país tiene, España, tiene muchos elementos de interés para Estados Unidos. Y creo que estamos en condiciones de recuperarnos. El comentario adicional que quería hacer va relacionado con lo que ha planteado Juan Rodríguez Inciarte, respecto a qué podemos hacer para seguir incrementando nuestra relación bilateral en todos los terrenos, pero especialmente en el económico y el empresarial. Y el comentario es de carácter más bien geoestratégico. Todos sabemos que el centro de gravedad del planeta se está desplazando del norte hacia el sur y del oeste hacia el este. Es algo que vengo repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero en ese proceso, para entendernos, de inverted commas, de desoccidentalización del mundo y de la aparición de nuevas potencias, ahora mismo lo hemos visto con Brasil en estos mismos días, la sexta economía del mundo ya, China ya es la segunda economía, India, etcétera, Indonesia en el futuro, México, Turquía. Está cambiando la correlación de fuerzas a nivel internacional. Yo creo que en ese contexto hay dos elementos, dos palancas que tenemos que reforzar desde España y desde Europa. Uno es la propia Unión Europea. Si Europa no avanza desde una perspectiva política en un proyecto de unificación política y de cesión de soberanía, cada vez perderemos más relevancia en ese nuevo contexto internacional. Por lo tanto, primer pilar, hay que profundizar en la Unión Europea como proyecto político. Y segundo pilar, lo que hemos llamado siempre el vínculo trasatlántico. Yo creo que cualquier cosa que sirva para reforzar el vínculo trasatlántico nos interesa a ambos lados del Atlántico desde un punto de vista estratégico. Y con ese reforzo del vínculo y con ese reforzo de Europa, evidentemente ir generando las condiciones para que la confianza mutua permita los intercambios empresariales, los intercambios de inversión, los intercambios comerciales. Eso ya es responsabilidad de los respectivos gobiernos, pero desde luego también responsabilidad de las empresas que tienen que saber identificar oportunidades porque, como se dice, a verlas a Islas. Muchas gracias. I'm going to speak to you in English, but my English is a little rusty, so I'm going to refer to my notes. Un día voy a hablar con ustedes en español. Mi español es un poco mejor que antes, pero todavía oxidado. But thank you for inviting me to speak today. I'm delighted to be here with colleagues from the embassy, Steve Liston, Kate Burns, Bob Jones. It's nice to see so many friends here in the audience and to share the podium or the stage with such a distinguished group of colleagues. The embassy here is proud to participate in a program about the future of business relations between the United States and Spain. You have recruited an impressive array of speakers and presenters from some of the most important American and Spanish global enterprises whose insights into the future of U.S.-Spain investment will be extremely valuable. And I commend you for recruiting, as moderators, some of the most important voices from some of the most important English-language media outlets in Europe. There are no more important communicators to American and international audiences about the situation in Spain than the New York Times, The Economist, The Financial Times, and The Associated Press. I'm sure we're going to learn much from their skilled moderation, and I trust they will learn much from the panelists. The Fundación Consejo de España de Estados Unidos, which I will refer to as the U.S.-Spain Council, since I'm addressing you in English, is among the most important bridges between Spain and the United States and one of the most relevant and effective supporters of strong U.S.-Spain bilateral relations. I credit the leadership of the Council in Spain for making that so, especially the President, Juan Rodrigo Inciarte, and General Director, Ambassador Alejandro Palenco. The U.S.-Spain Council is a very important partner to the United States Embassy and to our entire diplomatic mission in Spain. We share with the Council a fervent belief in the importance to both of our countries of a strong transatlantic relationship. We believe in the importance of all dimensions of this relationship, but especially those having to do with commercial and economic ties. Spain is a major economic partner to the United States with over $105 billion in two-way direct investment. And as most of you know and has been said and will be said, I'm sure, investment by Spanish companies in the United States is centered on some of our most important growth industries, from transportation to renewable energy, especially in the economic realm. Spain matters to the United States and the United States matters to Spain. And the U.S.-Spain Council is one of the chief promoters of strong economic ties between our nations. No organization or institution does a better job than you do of illustrating the value of this relationship on both sides of the Atlantic. Nowhere was this more apparent than at last summer's U.S.-Spain Council Forum in New Jersey that was attended by both His Royal Highness the Prince of Astorias and by Secretary of State Hillary Clinton. Not only was their presence important, along with the State Secretary for Trade and the State Secretary for Foreign Affairs, but their words underlined how much the U.S.-Spain Council is valued in Washington and Madrid. Secretary Clinton, for one, described the importance of this organization in raising the profile of Spain and all that is right and working well in Spain. Perhaps she had something to do with the video. All of us here understand the value and potential of a robust business relationship that stretches across the Atlantic. And I dare say, notwithstanding the current and serious economic challenges that Spain faces, the people in this audience believe in Spain and in Spain's future. That is why we were all somewhat distressed when, during the final weeks of the presidential campaign in the United States, a few headlines appeared that cast Spain in an unfavorable light. In one of the presidential debates, Governor Romney compared the size of government in the United States to the size of government in Spain, and he worried that the U.S. economy might come to face the same problems that Spain is facing now. A few weeks later, President Obama appeared on a light night talk show with comedian Jay Leno. It is no laughing matter because American politicians say serious things on light night comedy shows. And in response to a serious question, the President suggested that Spain and Europe failed to react quickly enough to the economic crisis. When I was asked about these statements, I pointed out that Spain has been at the epicenter of the Eurozone crisis for quite some time. Most Americans know that Spain is dealing with difficult economic issues, and most Americans worry about the impact that Spain and Europe's economic troubles will have on us. That said, we did not want some random comments uttered in the heat of a presidential campaign to represent the view of the United States government or the attitude of the American people towards this country. Some of you may have read a few weeks ago an article that appeared over my signature on the third page, La Tetera, of newspaper ABC. It was entitled, I Am Bullish on Spain. In English, the title was I Am Bullish, but in case that conjured up an image of a matador at Las Ventas, the title in Spanish was I Am Optimistic about Spain. The point was to make clear during the same week as the launch of Marca de España that the view of Spain from the United States government, the United States Embassy, and the United States Ambassador is a positive and optimistic one. I don't want to repeat every point from the article. In fact, if you haven't read it, I think we've already distributed copies of the article, and if you haven't received one, let us know, and we have some extras. But let me explain some of my optimism, if I may. Spain is home to some of the world's leading multinational corporations that are doing business all over the world and creating opportunities both in those countries as well as here. These global enterprises are world leaders in innovation in the areas of renewable energy, infrastructure, biotechnology, financial services, information technology, and retail. I wish I could be as graphic as Grant Thornton, but you get the point. Spanish students are increasingly well educated, and Spain boasts some of the finest business schools in the world. More and more young Spaniards are learning English, and many are coming to study in the United States. The number of Spanish students studying in the United States was up almost 15 percent in 2011 over 2010, and Spain is already the third most popular destination in the world for American students studying abroad. Young people in Spain are becoming better able to compete in a globalized world, and the lure of entrepreneurship is beginning to appeal to a young and wider audience. I know Spain ranks low in support for entrepreneurs, and this country lacks a culture of risk-taking that exists in the United States, but there is an unmistakably growing appetite for encouraging entrepreneurship in this country. I know that because I just spent part of last week among a group of Spanish entrepreneurs who participated in IE Business School's Venture Day. Their enthusiasm and their vision was impressive. For those who wonder what Americans really think of Spain, look at the increasing number of tourists who are coming to visit and the immense popularity of Spain among American students, 25,000 of whom came to study here last year. In addition to tourism being up generally in Spain, it is up among American tourists as well. My article in Abete was directed to a Spanish audience, but several days later, an opinion piece appeared in the Wall Street Journal written for an American audience by Minister of the Economy Luis de Guindos. It was entitled, Spain's Future is Bright. Minister de Guindos also wanted to dispel the pessimism that some feel about Spain's ability to overcome the crisis. Crises always cause pain, the minister wrote, but they also create opportunities. The minister explained that Spanish companies have responded to the crisis by becoming leaner and more competitive. The public sector as well is restructuring in an effort to put taxpayer money to more efficient use. Spain's increased competitiveness is already generating economic opportunities, and Minister de Guindos cited the example of the Ford Motor Company plant that is closing in Belgium and moving its operations to the Ford plant outside of Valencia. At the United States Embassy in Madrid, we are also seeing an uptick in the number of American companies who are looking to get into this market. Everyone who has gotten to know me as the United States Ambassador to Spain knows that I have fallen for this country. I love its cities and its coast, its history and its culture. I love its food and its wine, and I especially love the people here for their appreciation of the important things in life, family, friends, and taking care of one another. From my perspective, there is no reason for Spain to sell itself short. But make no mistake about it, I am here to advance the interests of the United States, to represent my president, my government, and the American people. I just happen to believe that a strong U.S.-Spain relationship serves the interests of both of our countries. Neither does my optimism blind me to the severity of the situation here. My residence lies directly on Castellana, and every weekend we hear the horns and chants of people in the streets, who are frustrated by the economic crisis and with the measures the government is taking to overcome it. I speak to a lot of university student audiences, and after my lectures, I try to meet with a smaller group of students to hear what they are thinking about their future. They are nervous. They tell me they are concerned there won't be jobs and that it will be difficult to realize their dreams. So although I am bullish on Spain, and I believe Spain's future is bright, I worry about things that need fixing and about things that still can go wrong. So let me conclude my remarks with three observations and concerns, and perhaps advice if you will permit me. First, Spain must enhance its credibility with its own people, with other European nations, and with Washington, D.C. It is said that the Eurozone crisis itself is a crisis of confidence. The government of Spain has got to convince people, by its words and its actions, that it is credible and worthy of confidence. Spain must meet its commitments to the satisfaction of its European partners, and it must address the concerns of investors in order to sustain the progress it is making in dealing with the crisis. Second, Spain has managed to maintain a remarkable degree of social cohesion over this long economic downturn. Communities, institutions, excuse me, and especially families have rallied to help one another, but people are hurting out there. You do not need me to repeat the sobering statistics, and this is a crisis that demands more than government action. There is a need for private sector involvement to prevent the social fabric from pulling apart. Many of you are already making important contributions from community service to corporate social responsibility programs, but more is needed from all of us. Finally, the road to economic health is fueled by economic growth. I don't need to tell you that. I remember hearing the chief economist from Goldman Sachs explain in New Jersey that research shows cutting public deficits by more than 2 percent of GDP per year will lead to greater economic contraction and increased deficits. Some of this is playing out before our eyes. President Obama said recently it is important to, I quote, invest in those things that make us grow, like basic research and education, helping young people afford to go to college. I'm not sure that government can be expected to solve this on their own. There is no doubt a role for the private sector, as well as a way for business to invest in the future of this country. Next year we celebrate the 500th anniversary of Ponte de Leon's arrival to the shores of Florida. What became the United States of America enjoys the longest continuous relationship with the Kingdom of Spain compared to any nation in the world. The Spanish flag has flown over the, flew over the territory of what is now the United States longer than any other flag, including our own. More people in my country speak the language of Cervantes and Lorca than in your country. As strong as the relationship is today, I think it is in our mutual interest for the relationship between the United States and Spain to be as strong as it is old and as close as is our history and culture. No organization is more committed to that goal than the U.S. Spain Council, and I look forward to continuing our collaboration on this noble project. Thank you. Thank you very much. I would like to thank you in particular, Juan, as president of the Fundación Consejo España-Estados Unidos, al embajador, al ministro Piqué, al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, al presidente de la Cámara de Comercio norteamericana en España y, naturalmente, a la Casa de América por su hospitalidad y a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de estar aquí esta mañana escuchándonos. Yo voy a comenzar recordando que la última reunión en la que tuve la oportunidad de participar tuvo lugar en los Estados Unidos, una reunión que tuvo lugar a finales del mes de junio, con ocasión de la visita de su Alteza Real, don Felipe de Borbón, acompañado de la Princesa de Asturias. Y recuerdo muy bien que en esos días en los que estuvimos entre Nueva Jersey, Boston y Nueva York, el ambiente que existía respecto a España, la economía española y en conjunto de la zona euro era muy diferente del que hoy vivimos. Recuerdo en particular un coloquio que tuvimos en el IS Business School, recordará también el embajador que nos acompañó, y en el que cuatro creadores de opinión de los Estados Unidos muy influyentes hablaban sobre cuándo iba a desaparecer la Unión Monetaria y cuántos de los países que actualmente formaban parte de la Unión Monetaria serían capaces de continuar formando parte de la Unión Monetaria. Naturalmente, España estaba en las Quilinalas y no por buenas razones. Hoy yo creo que a la altura del mes de noviembre podemos mirar hacia atrás y en apenas cinco meses la percepción sobre España, la Unión Europea y en particular la Unión Monetaria radicalmente distinta a favor, y yo creo que eso es muy buena señal. Yo creo que a estas alturas muy poca gente duda de que el proyecto de la Unión Monetaria es un proyecto sólido, irreversible y con un futuro asegurado. Y yo creo que existe también un antes y un después que fueron también las intervenciones del presidente del Banco Central Europeo cuando garantizó la supervivencia de la zona euro. Y eso yo creo que para la relación trasatlántica en estos momentos y en particular para la relación bilateral en el plano económico entre España y Estados Unidos es especialmente importante. Y yo creo que esto es una buena noticia y en la que todos hemos colaborado dando señales en la dirección adecuada. En segundo lugar, yo creo que la economía española, que todavía sigue teniendo pues algunas noticias muy negativas, como es la tasa de paro, como es el volumen de desempleados o como es todavía el elevado déficit público, tiene también algunos elementos positivos que no existían a la altura del mes de junio. Y eso creo que también es oportuno resaltarlo. Se ha hablado de la marca España, de la fortaleza de las empresas españolas, pero hay algunos datos que empiezan ya a estar sobre la mesa que revelan que la economía española es mucho más fuerte de lo que algunos piensan y que algunos comentarios críticos sobre la economía española no encuentran su contrapeso en los datos positivos que también tiene la economía española. Hay, digamos, un alcance limitado de algunas noticias como que España por primera vez desde 1998 tiene superávit en su balanza por cuenta corriente. Esto pasó en el mes de julio. España por primera vez desde 1998 tiene superávit en la balanza por cuenta corriente y de capital, que significa que España ya tiene superávit en su balanza de pagos. O visto de otra forma, España está empezando a devolver la deuda externa que contrajo durante todos los años del boom. Y por tanto estamos reduciendo nuestra dependencia financiera del resto del mundo y eso coloca a España en una situación de mucha mayor fortaleza. Este año el déficit público va a ser tres puntos de PIB probablemente inferior al que tuvo el año pasado. Ningún país de la Unión Monetaria ha reducido tres puntos su déficit público y menos en el medio de una recesión. España lo está haciendo. España tiene ya un superávit comercial récord con Francia, un superávit comercial récord con el Reino Unido, por primera de la historia superávit comercial con Italia, con Austria. Estamos acercándonos a una situación prácticamente de equilibrio comercial que se pueda lograr el año que viene con Alemania, que es el país más competitivo del mundo y que tiene un superávit comercial de más del 7% de su PIB. Y hemos tenido en las últimas semanas muy buenas señales sobre la economía española en el plano de la inversión. Que cuando en el conjunto de Europa se están cerrando plantas de producción de automóviles, en España se esté aumentando la capacidad de producción o que se esté tomando la decisión de cerrar plantas de producción de automóviles en Bélgica o incluso en Francia y que se esté decidiendo trasladar esa producción a España, creo que no son noticias irrelevantes. Son noticias de que la economía española está recuperando fortaleza competitiva y está recuperando, por tanto, capacidad de atracción de inversiones. Y eso yo creo que son noticias positivas en las que todos debemos también fijarnos. En segundo lugar, estas buenas noticias tienen que servir para fortalecer todavía más la relación comercial y de inversión entre los Estados Unidos de América y España. Se han dado ya algunos datos, pero me gusta destacar, por ejemplo, que la inversión estadounidense en España crea 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y solamente en el plano directo 170.000 puestos de trabajo. Hoy en España hay 170.000 familias que viven de un sueldo proporcionado por las inversiones estadounidenses en España. Y en el plano bilateral algo parecido ocurre a menor escala, porque el proceso de inversión española en Estados Unidos es mucho más reciente, pero las inversiones españolas en Estados Unidos generan 70.000 puestos de trabajo en la economía norteamericana y van a seguir creciendo a lo largo de los próximos años. Donde no podemos estar satisfechos en absoluto es en el plano comercial. Yo creo que España, en conjunto la Unión Europea y Estados Unidos, tienen un nivel de comercio absolutamente alejado de lo razonable, muy por debajo del potencial, y aunque está creciendo en los últimos años, creo que debemos aspirar a mejorar sustancialmente la relación comercial. Y aquí entro en un terreno con el que voy a ir terminando ya mi intervención, que es el marco institucional. Es muy difícil que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos despegue si no se cambia el marco institucional de las relaciones comerciales. Y precisamente durante los últimos trimestres hemos estado en conversaciones bilaterales, pero sobre todo desde la Comisión Europea, con las autoridades estadounidenses para lanzar un gran acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y si ese acuerdo es importante para los Estados Unidos, lo es todavía más para la Unión Europea. Y a mí me gustaría felicitar públicamente al ministro Piqué por lo claro que ha sido en su exposición respecto al carácter estratégico, geoestratégico que tiene para la Unión Europea para reaforzar la relación transatlántica. España es una nación atlántica por historia y por vocación. España no se puede entender sin América, igual que América no se puede entender sin España y sin Europa. Y Europa, la Unión Europea, es un proyecto puramente atlántico. La Europa que conocemos, la Unión Europea, nació con una vocación fuertemente atlántica. Y Europa, o la Unión Europea, es el principal perjudicado de un debilitamiento de la relación atlántica. Y por tanto, tenemos una obligación desde el gobierno de España y desde el conjunto de la Unión Europea de hacer todo lo posible por fortalecer esa relación. Lo ha explicado también el ministro Piqué, digamos, los ejes económicos se desplazan de norte a sur, se desplazan de occidente a oriente, pero a mí me gustaría destacar de una forma más visual que lo que está ocurriendo es que la economía mundial, cuyo eje claramente era el Atlántico, está pivotando claramente hacia un eje en el que el peso empieza a ser pacífico. Y eso a Europa es lo último que le conviene, quedarse alejado del eje en el que se mueve el comercio, la inversión y las relaciones económicas. Por tanto, creo que el desmantelamiento de todas las barreras económicas, comerciales, financieras, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, puede servir justamente para reforzar ese vínculo atlántico y conseguir que el eje económico siga permaneciendo el mayor tiempo posible más del lado del Atlántico que del lado del Pacífico. Y en este plano, España tiene un compromiso total y absoluto con el buen éxito del acuerdo de libre comercio que muy previsiblemente se puede lanzar en un plano político esta primavera. A España le conviene especialmente este acuerdo y, desde luego, nosotros haremos todo lo posible porque esas barreras desaparezcan. Barreras arancelarias, barreras no arancelarias, barreras reglamentarias, obstáculos técnicos al comercio, barreras que vienen desde el punto de vista de los estándares, ayudas públicas, dumping, conflictos comerciales. Hay una agenda enorme, barreras fitosanitarias, derechos de la propiedad intelectual. Hay una agenda enorme de negociación y confiamos en que, del buen hacer de la Comisión Europea y de las autoridades estadounidenses, en el plazo de un año y medio o dos años desde que se inician las negociaciones, pudiera llegarse a un acuerdo muy amplio, comprensivo, de todas las partidas y todas las rúbricas comerciales. Yo creo que eso sería una gran noticia y algo en lo que no solamente los gobiernos nos tenemos que implicar. Y termino aquí pidiéndoles ayuda a toda la comunidad empresarial en este gran proyecto. Creo que la comunidad empresarial atlántica tiene mucho que decir y todo esfuerzo que se haga por trasladar a las autoridades norteamericanas y europeas de los objetivos y de los beneficios de este acuerdo nos ayudará muchísimo a reforzar el vínculo atlántico. Muchísimas gracias. Yo creo que con esta sesión inaugural lo que hemos pretendido es demostrar, no solo a los ponentes, pero también lo más importante, a los medios de comunicación anglosajones, que las relaciones entre España y Estados Unidos son fundamentales para ambos países. Yo creo que esa es la labor de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y lo que nos gustaría es ver las realidades de la inversión. Y aquí van a sentarse en esta mañana empresarios, empresas con problemas reales y yo quería destacar lo que ha dicho el secretario de Estado. Son 160.000 puestos de trabajo, pero decía la secretaria de Estado Clinton que había 60.000 puestos de trabajo en Estados Unidos creados por empresas españolas. Luego, estamos hablando ya de un nivel muy importante y yo creo que la alianza transatlántica con el ministro Piqué como secretario de Estado, pero también se ha referido el embajador, donde España y Estados Unidos llevan una relación de más de 500 años e importantísima, donde España ha colaborado a la independencia. que nosotros damos un premio anual en la relación con los Estados Unidos, Bernardo de Galvez, un general de los Estados Unidos y que precisamente nos lo recordaba en una visita que hicimos el embajador y yo a Rota, el almirante de la Armada, diciendo que el almirante de la Armada nos recordó que la Armada española mantuvo a la Armada británica hacia el norte para que se pudiese abastecer los Estados Unidos a través del Mississippi y con eso España fue vital a la independencia de los Estados Unidos. Creo que en este momento ambos países tenemos problemas económicos de distinta naturaleza. Yo estoy de acuerdo con el secretario de Estado que el euro es indisoluble. Yo creo que es uno de los grandes problemas que recuerdo que un grupo de senadores americanos venían este verano a visitar. Visitaron Atenas, se fueron a Dublín, pasaron por Madrid y después se iban a Portugal porque los americanos estaban muy preocupados con el euro. Yo quiero decir, embajador, aquí a todos los presentes, que el euro no es un problema. Como diría, no hay ningún plan B, el euro seguirá allí y yo creo que lo mejor podría ser los Estados Unidos que mejorásemos nuestras relaciones. Yo creo que el día de hoy va a ser un gran día para todos nosotros. Agradecer a todos los ponentes, agradecer a los cuatro participantes en esta sesión inaugural, agradecer a la Casa de América esta maravillosa sala, pedir disculpas a aquellas personas que no están directamente en esta sala, que están en las salas adyacentes, pero tenemos un problema de espacio, lo cual demuestra el gran interés que tienen toda la gente para ver lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias y yo creo que pasamos a la siguiente sesión. Gracias a todos. Aplausos